Hoy mis años van pasando alegremente Desde que tú apareciste Y mi vida se ha tornado diferente Porque tú lo comprendiste En tus ojos te paloma Y alegrar después que escampa Y tu astucia que emociona Y también tu fin estampa Aquel agua cero en mayo Y la calle empantanada El diluvio en aquel barrio Recuerdo que te asustabas Cortesía de mi parte Pa' llevarte a tu hogar Malicia de parte tuya Y confianza Confianza de parte mía Hay en ello Que cante, que cante Por tu amor hay en ello Que cante, que cante Por tu amor Para que bailen Y canquen Y pecerón Polenita, tú tienes un manantial Y atención es que devora Y es que el hombre De mi tierra Por costumbre Como tú son las que adora La dulzura Que mantienes Esa te ha favorecido Mi corazón Te prefiere Que a todo el mundo Que me tratas como un rey Nunca me has mortificado Que tú cumples bien mi ley Y nunca la has quebrantado Por eso fue que pa'l trono A ti fue que te escogí Y ahora todo y todo se coro Cantamos Un beso para ti Ay cantamos 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 Por tu amor Ay cantamos 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 Por tu amor Música 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 ¡Ae, hombre!